Hola que tal amigos de Rey de Copas, gusto en saludarles, gracias por la oportunidad que me dan de estar en su tan digno programa. Mi nombre es Leandro Valladares, tengo 49 años, soy aficionado olimpista desde los 10 años. Fui miembro de La Ultrafiel, miembro de La Barra, fui uno de los fundadores de La Barra allá por 1990 y fui junto con el finado José Alfredo Jiménez, conocido como El Abuelo, quienes dirigimos la transformación de La Ultrafiel en lo que hoy es La Barra, el nuevo formato, el nuevo modelo de hinchada estilo argentino. Mira, Olimpia para mí es un sentimiento, más que una pasión es todo un sentimiento, como dice uno de los eslogan que utilizamos en los trapos de La Ultra y te podría decir que es el primer amor para mí porque yo conocí el amor que se puede sentir por los colores del equipo, primero que cualquier otro tipo de amor carnal, llamémosle así, ¿verdad? Desde los 10 años, cuando mi tío Santos, que en paz descanse, me presentó al equipo, desde ahí conocí lo que podía representar para mí, los colores, el equipo y la historia. Bien, realmente La Ultrafiel es una familia, es una barra organizada, la barra organizada más grande de Honduras y de Centroamérica, una de las hinchadas referentes en toda la CONCACAF y realmente es el sueño cumplido de todos nosotros los que participamos en la fundación de La Barra. Sí, claro, claro. La Ultrafiel en Estados Unidos está formada por la gran comunidad de olimpistas hondureños que han emigrado a los Estados Unidos, muchos de ellos ex antiguos miembros de la barra, ¿verdad? Es una barra organizada dirigida principalmente por mi buen amigo Josué Rápalo, conocido como Pimpón, que reside en Nueva Orleans y realmente están haciendo un trabajo magnífico. Ahorita recién estuvieron en Seattle y hicieron un viaje desde muchas comunidades, desde muchas ciudades, me contaba Josué que habían viajado 53 horas desde Nueva Orleans sin parar, haciendo turnos de 5 horas, cada uno eran 3 conductores y lograron llegar en 2 días y medio para allá. Excelente, la verdad que las agrupaciones y las peñas que comenzaron a darle más fuerza a la barra, realmente la barra no empezó así, la barra comenzó siendo una sola agrupación, pero luego de un viaje que hicimos nosotros allá en el 2001 a Costa Rica, para una cuadrangular recuerdo contra Zapriza, Comunicaciones y Los Rojos también de Guatemala, de este municipal, allá conocimos a la gente de Zapriza y ellos nos contaron la forma como ellos estaban organizados y ese modelo lo trajimos acá y bueno, eso ayudó para que la barra creciera y llegara a los barrios, a las colonias y pudiera tomar más fuerza. Es básicamente el modelo que le dio más solidez a la barra. Pues digamos que Leandro, conocido como el Cheles en aquel tiempo, digamos que soy un referente conocido tal vez para la gente de la vieja guardia, de la barra, ¿verdad? Ya prácticamente hace ya casi 20 años retirado del estadio, pero siempre siguiendo al equipo, el sentimiento sigue intacto y pues mucha de la gente de aquel tiempo todavía me conoce, pues, pero puede que mucha gente de ahora no me conoce. Pues hicimos muchas cosas, pero lo principal fue que junto con el abuelo Jiménez, el maestro Ortiz y otros colegas que creyeron en aquel proyecto de fundación de la barra, de fundación en 1990 y de transformación en el nuevo formato de hinchada estilo argentino-chileno. Digamos que haber dirigido aquel proyecto junto con mis colegas, pues podría decirte que es mi granito de anera que le aportamos a la barra, a la Olimpia y a la historia, pues porque siento que juntos fuimos los creadores de esta nueva cultura, una nueva manera de vivir el fútbol en las graderías. La mayor locura que hice por Olimpia, la verdad que muchas cosas, fueron muchos viajes, fue dejar muchas cosas en aquel tiempo, pues las prioridades eran otras, pero lo que te puedo decir es que hicimos mucho, hicimos mucho por el equipo, sería, no terminamos si me pongo a contarte las locuras que hicimos. Bueno, platicaríamos de tantas cosas, hoy ahorita extracámaras, platicábamos tantas anécdotas de su época de jugadores, de su época de técnico, pero específicamente, ¿qué se habla ahí en la parte interna con los jugadores? ¿Cómo es que él ha logrado generar toda esa química tan fantástica, tan armoniosa, esa cohesión que ha logrado y cómo poder haber logrado en tan corto tiempo, pues tan buenos resultados? Pues, o sea, siendo que ya había Olimpia intentado con otros técnicos, pero él ha logrado cosas que otros no habían podido. Bien, realmente felicitar a toda la fanaticada olimpista, porque han estado con el equipo.